Necesitan una atención Es que si tengo un vagabundo Tengo que empujarlo a él Es que aquí Sáltalo No, tiene que empujar ¿Qué pasa de eso? Confístate que A ver, no está ¡Compañé! Dale, dé al bordecito Y ahí me entusiasmo Bueno Bueno, ahí la molestamos A Sole Salaguru Que es diputada provincial ¿Crees que caminemos un poquito para allá? Sole, aparte de tu trabajo Obviamente que tiene que ver con la Con la labor legislativa Que ahora eso está paralizado O semi-paralizado Sí, está, está en stand-by Algunas cosas están funcionando Con reuniones online Las comisiones Pero es muy poquito el funcionamiento Muy tranquilo el funcionamiento Y bueno, haciendo lo que siempre hicimos acá En el barrio Claro, pero en el barrio nunca dejaste de estar Estabas antes y estabas después Y aparte venís de la De la militancia docente Quería arrancar Por ahí estas reflexiones que estamos haciendo Mientras caminamos El barrio Era Casi todas mamás Digamos, las organizaciones que estamos yendo a visitar Para que nos muestren Todas mujeres Sí, la mayoría Creo que es un denominador común De casi todas las organizaciones sociales Las organizaciones políticas Que tienen trabajo de base Siempre son las mujeres O la mayoría Son mujeres por lo menos Las que organizan Nosotras decimos siempre Que cuando Cuando hay Cuando hay falta de olla La que Se pone todo al hombro Y sale a buscar algo Para darle de comer a sus hijos Son las mujeres Las que nunca Se deprimen O nunca se pueden deprimir De alguna manera Así que La organización nuestra Tiene Prácticamente todas mujeres Todas mamás Claro Por lo menos En la organización Perdón Decía mamás En el aspecto Que estaba pensando En cabeza de familia Sí, sí, sí Muchas Muchas son mujeres solas A cargo de sus hijos Y de sus hijas Y Aunque estén Aunque tengan pareja Las que militan activamente Son las Son las mujeres El tema de la Economía informal O lo que nosotros conocemos Como el laburante La laburante de la calle Me hacía pensar El nivel de De golpe en el consumo Y en la En la changa diaria Que va Que se está viendo Y que va a quedar Sí Es en general Por más de que no haya Coronavirus Y que no haya este tipo De crisis O de parálisis Económica Los trabajadores informales Los trabajadores y trabajadoras De la economía popular Son los que están Siempre atrás Sin ningún resguardo Sin ninguna obra social Sin ningún Amparo por parte del Estado Sin ningún seguro Sin que nadie controle Si se les paga horas extras O no En el caso En el caso En esta situación excepcional Lamentablemente lo que vemos Es que En el caso de nuestra organización Las compañeras que Tenían Alguna changa Que trabajaban En casas particulares Que venden Muchas venden cosas por catálogo Muchas tiran en la feria Muchas hacen cosas para vender Comida Panadería Eso está completamente paralizado Por el tema del aislamiento Así que el golpe económico Es fuertísimo La mayoría de las militantes Me decía Forman parte de lo que es La economía popular Sí Economía popular Desde un concepto Para los economistas Es economía informal Digamos O trabajo en negro Nosotros decimos Que es economía popular Porque Son trabajos Digamos Trabajos Y que son tan importantes Como el resto De los trabajos En blanco Si no existiesen Las trabajadoras Y trabajadores De la economía popular El mundo no se movería Los trabajadores Y trabajadoras De la economía popular Son los que tienen en la feria Son quienes cuidan Abuelas y abuelos De otros Más Sus propios Claro Sería en realidad Economía en negro ¿No? Porque el trabajo Existía antes De que lo pueda Uno nomenclar O no Pensaba Pero no No les tributan No tienen acceso A ningún beneficio Del laburo en blanco No, no Para nada Pero no hay ningún beneficio Porque en realidad Para la economía Para la economía formal No existen Digamos Y en realidad Lo que nosotros decimos Cuando hablamos de economía popular Es que es un trabajo Que existe Nosotros en el gráfico Que hacemos Cuando lo explicamos Decimos Que las trabajadoras Que las trabajadoras Y trabajadores De la economía popular Son los que Están debajo de la mesa Digamos Los trabajadores en blanco Se sientan arriba de la mesa Tienen sindicatos Sindicatos Cámaras En el caso De las cámaras de comercio Que son O los consejos Que defienden Digamos A esos A esos Trabajadores en blanco Y Los que sostienen Esos trabajos en blanco Que son los que Venden La verdura Los que cuidan A los hijos Los que limpian Las casas Son Los trabajadores De la economía popular Que sostienen Esa mesa De alguna manera Pero no son reconocidos Y al momento De reclamar Cuando tienen Que reclamar No hay No hay quien Los ampare Por eso es que Nosotros Desde esa perspectiva Creamos Como línea Política del movimiento Evita En primer lugar Digamos Ahora es mucho más amplio Creamos la confederación De trabajadores De la economía popular CETEP ¿Y eso que te permite? ¿Sentarte a negociar? ¿O en realidad Conocer todos los vectores Que hay en el país Y hacer un esfuerzo En conjunto? Claro ¿Hacia dónde va? La idea El concepto Es el concepto Del sindicato Digamos La reivindicación gremial Es reconocerse Como laburante Y que es un laburo Tan digno Como cualquier otro Y que haya Una estructura Y alguien Alguien Digamos Que represente Por supuesto A quien van dirigidos Todos esos reclamos Es al Estado Que es en definitiva El Estado Quien no pudo garantizar Las oportunidades Las iguales oportunidades Para poder acceder A todos los beneficios Que tiene un trabajador En blanco ¿No? Estaba pensando En la Bueno El tema De la informalidad Que en realidad El laburo en blanco El tema De la pandemia Y el comportamiento Que hay Respecto a provincia Hay muchas quejas Sostenidas Obviamente Con pruebas Con militancia Digamos No es una cuestión Enunciativa De que el comportamiento De provincia No ha sido No ha estado No ha estado a la altura De las circunstancias De una provincia Con tantos recursos Como la Neuquina Sí Sobre todo Porque nos da la sensación De que están especulando Con que Como el gobierno nacional Sí tuvo política Para la Para esta situación extrema O esta situación De emergencia Que fue Las asignaciones Digamos Que se entreguen Más Más subsidios A quienes están Más atrás Digamos Último en la fila Entonces Eso genera Digamos Una inyección De plata En los sectores Más vulnerables Pero La verdad es que De provincia No hemos recibido nada No hemos recibido nada Hubo varias promesas Ya desde el año pasado Y antes de la pandemia Que iba a haber Una inyección De plata Que se iba a duplicar La plata Para comedores Y merenderos Eso todavía no sucedió Claro Y si no es ahora ¿Cuándo lo van a hacer? Digamos En medio de una pandemia Que uno imagina Tendría que laburar Eso mucho más aceitado Yo te hago esta pregunta De una manera Muy inocente ¿Está planificado Que sea así? Digamos Hay mucho desmadre Lo sobrepasó La situación ¿Hacia dónde va? En esta circunstancia ¿Cómo todavía puede Seguir jugándose Con tiempos políticos? Teniendo en cuenta Lo que está sucediendo Estamos en abril Se habla de que esto Puede complicarse más Con la llegada del frío Sí La sensación que da No sé si es una sensación Ya digo sensación Porque no lo tenemos medido Por supuesto Pero No hay No hay Una proyección De cómo Cómo se planea Asistir Cómo se planea Hacer llegar Por ejemplo Los cuadernillos Que tendrían que estar En todas las casas Donde tienen nenes y nenas En la escuela Claro Cómo se va a contar Quién va a distribuir Esas cajas de alimentos Para las familias Más vulnerables Cómo se va a llegar Con Si hay asignaciones Cómo se va a llegar Digamos Lo que vemos Es que no hay un plan Con esto Y esto ya desde un lugar Desde el lugar Que me tocó ocupar Que es el de la banca En la legislatura Digamos Cuando nosotros Hacemos el pedido Al ejecutivo De cómo iba a ser Digamos Cómo se planeaba Asistir En general En esta emergencia Nos plantean Un plan de salud Digamos Donde nos decían Cuántos respiradores Tenían que comprar Cuántos barbijos Cuánta ropa De qué sé yo Para armar las camas O lo que sea Pero Lo que vimos Digamos Claramente También tenemos que ver En la asistencia social Cómo se planea La asistencia social Cómo es Si pasa una cosa Qué pasa Si sucede otra Si la pandemia Se expande Si la economía Se frena O queda Como estamos Ahora en stand-by Durante Tres meses más Digo No hay una proyección De esto Que es lo que nos asusta Realmente asusta Sobre todo Cuando caminamos Por estos lugares ¿Habrá dónde estamos? Siempre juntos Bueno Estamos en el merendero Este era el que era Para Este era solamente Para clases Nosotros Bueno este también Lo hicimos con esfuerzo propio Estaba todo hecho de pales Y estaba hecho Para dar clases de apoyo Acá damos clases de apoyo A la mañana Acá hicieron el corte de pelo Y todo eso Tenemos que reformar Y tuvimos que salir A conseguir ollas A que nos ofrecen ollas No teníamos ollas grandes Como para hacer Gran cantidad de leche Así que tuvimos que Empezar El cronograma Y todo Para empezar a dar la vianda Para las familias Que vengan a retirar La leche Y después con el agravante Que también pasa Todo el tiempo Que es El de Lo bajos que están Los cables Entonces pasa Algún camión Un poco más alto O algún camión Con algún material Algún caño Y se lo lleva puesto Y ni hablar Creo que ya te lo contaba Sole Pero el tema Del tema De los incendios En invierno Es terrible Es terrible Todos los inviernos Tenemos que lamentar Por las recargas De los cables Tenemos que lamentar Alguna casilla Que se prenda fuego Con todo lo que eso significa Claro Hay situaciones Que no solamente Están alejadas De la cotidianeidad Del centro De los lugares más cómodos Primero esto De hacer la cuarentena Y quedarte en casa Y después Nada El hecho de las letrinas Todas situaciones Fíjate Fíjate el agua Que corre Yo siempre digo Eso del Lavarse las manos Muchas veces al día Y todo eso Primero lo de tener Agua corriente Que realmente llegue Y llegue bien Y después lo de la higiene Fíjate que es agua Agua que es agua De desagote O de desagote cloacal O de desagote De lavado de lavarropas O de las cocinas Y esto corre por esta calle Eso en el centro No se ve Y después lo otro Justo estábamos leyendo Recién Con las compañías Ahí en el merendero La carta que el gobernador Les hace No sé si la viste No, no la viste La carta que el gobernador Les escribe a los niños Y las niñas nauquinas Bien, lo que pone es Bueno Tenés que esperar Estar en casa Tener paciencia Decirle a los adultos De tu casa Que no salgan Entonces decíamos Le teníamos que decir A algunos de los nenes O de las nenas Que tenemos en el merendero O de los hijos O de las hijas De las compañeras Que le respondan Al gobernador Porque una cosa Es quedarte en casa Cuando tenés cocina Baño Cuando tenés agua caliente Cuando tenés muchos espacios Cuando tenés calefactor O cuando estás resguardado Y otra cosa muy diferente Es cuando estás En una casilla O en una casa muy chiquita Conviviendo con ocho personas En donde no tenés plata Para la fotocopia No te da la conectividad Para hacer la tarea Si es que te la mandan De la escuela Claro Y no tenés Obviamente Todas las medidas Para poder tomar Todas las medidas De seguridad Ni hablar de la olla Se pueden quedar en casa Cuando tienen Todas esas cosas Garantizadas Si no es Sí, cuando tenés Para comer Cuando Sí, esa carta Lo que veíamos acá Recién Comparándolo con estas realidades Y decíamos Esa carta Es casi En este barrio Digamos Sería para unos poquitos Privilegiados Porque el resto No puede No puede Nosotros vamos a hacer un corte Estamos Vamos a seguir caminando Con las compañeras En estas emisiones especiales Que estamos haciendo Respecto a Lo que pasa En los barrios populares Y la Y la pandemia De todas maneras Yo Terminaba con una reflexión Y vamos al otro bloque Esto continúa Porque es muy poco probable Que la cuarentena termine Por ahí Van a aflojar Con algunas actividades Administrativas Pero El hecho de no moverse Va a seguir O sea que El parate De la economía Informal O la economía en negro Continúa Va a continuar Va a continuar Y nosotras Estamos proyectando De qué vamos a hacer También Por esto que te decía Al comienzo Con la inyección de plata Desde Nación Esta semana Notamos que la gente Tiene por lo menos Para comer Ahora la semana Que viene Y la otra semana Ni hablar Digamos Si no tenemos Una Una ayuda Digo No tiene La gente Que está en condiciones De vulnerabilidad Más atroz Si no hay Una ayuda Sostenida La verdad Que no sabemos Qué va a pasar Nosotros Particularmente Estamos viendo Cómo lo vamos A articular Acá en el barrio Pero cada vez Es más gente La que va a buscar La vianda De las meriendas Unas gracias Gracias por ver el video.